Así fueron encontradas 185 tortugas gigantes bebés que intentaban ser sacadas de forma ilegal desde Galápagos. En el intento murieron 32. Casi dos meses después, la justicia ecuatoriana sentencia al policía Nixon Alejandro P.D. como responsable de tráfico, tenencia, maltrato y transporte de especies protegidas. Con la sentencia de primera instancia que se da, los tres años de prisión, el tema económico, el resarcimiento económico, las disculpas públicas, nunca serán suficientes al daño causado obviamente. El fallo judicial da a conocer que las tortugas gigantes son especies amenazadas y están en peligro de extinción y que el hecho se lo realizó en el Parque Nacional Galápagos, zona protegida por el Estado ecuatoriano, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. Todos estos agravantes que están dentro del Código Orgánico de Integridad Penal, pues, y el fallo del juez, da cuenta de que se está haciendo justicia. El policía se acogió al derecho al silencio, por lo que las investigaciones aún no han podido esclarecer si hay más personas implicadas que formen parte de este delito, que a decir de los expertos, resulta imposible que haya sido realizado por una sola persona. En Galápagos, Diego Añasco La Lama, 24 horas.